Gracias por ver el video Bueno pues desde la marea básica hoy venimos a contaros que para el 1 de mayo que es lo que acaba de repartir el compañero vamos a salir a la manifestación pidiendo renta básica pero también en paralelo vamos a pedir que se cumplan las leyes que ya existen y que se están incumpliendo o sea no solo queremos que hagan una que recoja la renta básica sino que de momento cumplan lo que ya hay y dentro de lo que ya hay hay un incumplimiento flagrante que es el de la carta social la carta social europea se ha firmado por España en dos ocasiones eso significa que empieza a formar parte de la constitución española y que es de obligado cumplimiento como hay un tiempo desde que se firma la carta en la que los países tienen un tiempo para adecuar sus leyes a lo que la carta dice y hay un organismo que es el que se encarga de vigilar que todas las leyes que tiene cada país no están en contradicción y que se van adecuando a lo que dice la carta y este organismo va dando una serie de informes en el que a veces pregunta a los estados qué es lo que están haciendo con estas cuestiones los estados están obligados a contestar lo que este organismo les va preguntando y con esas contestaciones pues este organismo les va diciendo pues miren ustedes esto no está conforme y por tanto tienen que cambiar sus leyes o esto si está conforme y poco a poco según van cambiando las cosas cuando ya tienen todos los deberes hechos entonces ya les deja ratificar la carta que quiere decir que no solo lo han firmado sino que las leyes están conformes con la carta social bueno pues se da la circunstancia de que nuestro país sigue sin ratificarla y hace dos años, el informe de hace dos años que la lástima es que está en francés y en inglés pero es muy contundente todo lo que viene a decir sobre los incumplimientos hay unas cuantas cuestiones de incumplimientos que tienen que ver con derechos laborales y hay otro bloque que tiene que ver con prestaciones y hay algunos que tienen que ver con prestaciones familiares con temas de pensiones pero hay uno muy en concreto que tiene que ver con las rentas mínimas entonces, con respecto de las rentas mínimas este informe le dice al Estado cuatro cosas muy claras primera, que las rentas mínimas no pueden estar por debajo del umbral de la pobreza y eso significa que solo cumplen ese criterio el País Vasco y Navarra todas las demás rentas mínimas están por debajo del umbral y por tanto tienen que ser cambiadas para la primera persona el umbral de la pobreza ahora mismo con datos de 2013 porque no se han actualizado está en 600, ayúdame Jorge que siempre se me olvida el pico 26 645 es lo que se pedía en la ILP de la renta básica pero las cifras hasta ahora un poquito más, 660 y tantas porque es que el umbral de la pobreza se puede calcular en 14 pagas o en 12 entonces 645 yo creo que está calculado en 14 porque los salarios son en 14 pero la renta mínima son 12 a nadie le dan extras por tanto sube un poquito con los últimos datos de 2013 entonces eso tendría que ser para una persona de ahí tendría que ser para arriba todo lo que no están pagando en esas cuantías en realidad lo deben porque la carta dice que tendría que ser esa la cuantía mínima la segunda cuestión que dice es que no en muchas comunidades en esta por ejemplo hay un criterio que son los 25 años los menores de 25 años no lo pueden solicitar bueno pues es un criterio que también es no está conforme a ley que tienen que cambiar otro de los criterios es el tiempo de antigüedad en esta comunidad piden un año pero en otras es incluso más pues es otro criterio que también tienen que cambiar porque también no está conforme a la carta y el cuarto criterio es la continuidad en esta comunidad ese criterio si se cumple es decir uno va renovando mientras tiene necesidad pero en otras comunidades no en otras comunidades uno tiene dos, tres, los años que sean y cuando ya ha agotado ese tiempo se le corta el derecho a la renta mínima pues eso también es ilegal entonces cuando supimos de este informe hemos estado dando vueltas a que se podía hacer porque solo esos cuatro incumplimientos eran o sea dejaban fuera a mucha gente y a la gente que estaba dentro y hacía vivir con unas posibilidades muy distintas entonces estuvimos investigando y hemos sabido que en Euskadi ha habido una sentencia favorable para los otros temas que os decía que venían en este informe pero a nivel laboral entonces ha habido una sentencia favorable que dice que ese informe es suficiente para interpretar la carta y que por tanto los jueces españoles tienen que aplicar ese derecho directamente y que lo pueden aplicar a través de esa interpretación que no necesitamos llegar al último tribunal entonces esto nos ha abierto la puerta para pensar cómo podríamos hacer que este cumplimiento pudiéramos exigirlo en los tribunales entonces en la carta además de la renta mínima se habla en distintos momentos de otras cuestiones como por ejemplo las pensiones tanto las no contributivas como algunas de las contributivas están también por debajo del umbral de la pobreza y eso significa por extensión si nos quedamos con la renta mínima que tampoco, eso no lo dice así de claro solo pone que son insuficientes o manifiestamente insuficientes también lo dice de las prestaciones familiares y ahí están todos los subsidios la prestación por hijo a cargo y algunas, bueno y poco más porque no hay muchas más prestaciones familiares algunas rentas activas de inserción todas esas siguen estando también por debajo del umbral de la pobreza y aunque el informe no lo dice si dice que son insuficientes con lo cual haciendo analogía nosotros hemos pensado que se podrían reclamar todas las prestaciones para las familias que están por debajo del umbral entonces investigando con los abogados cómo podríamos hacerlo hemos visto que hay que lo mejor sería varias vías y que las denuncias fueran masivas es decir, que fueran en todos los sentidos de modo que las denuncias son solo un instrumento porque cuanto más masivas sean más posibilidad hay de hacer una presión política para que las leyes cambien sin tener que llegar al último tribunal porque llegar al último tribunal nos puede suponer cuatro años como poco porque la renta mínima tendríamos que ir vía contencioso administrativo que es un procedimiento muy largo es muy garantista pero es muy largo y en otras prestaciones que no tienen que ver con las comunidades autónomas sino con la seguridad social o con el servicio de empleo se podrían ver otras vías que tendrían que ver con los juzgados de lo social que son un poco más rápidos con lo cual ahí a lo mejor se podría y se podrían seguir pensando otros estrategias hemos empezado por cuatro perfiles de personas que pudieran estar en estas circunstancias y hemos empezado por cuatro perfiles que pudieran tener con estas circunstancias pero se pueden ampliar después a más según vayamos viendo qué situaciones hay que se pudieran recurrir entonces se ha elaborado una página web para poder tener subidos los formularios y que la gente se les pueda descargar y con esos mismos formularios poder empezar a hacer las reclamaciones en el contencioso administrativo las primeras reclamaciones son administrativas ¿qué quiere decir? que uno hace un escrito o poniéndose o pidiendo los derechos que uno cree que tiene entonces hay para renta mínima hay dos formularios uno para los que las están cobrando exigiendo que se les pague la cuantía que debieran estar cobrando y otra para las personas que están esperando más tiempo del necesario que en algunas comunidades el tema es salvaje aquí hemos llegado hasta los 18 meses hace un año y medio yo creo que si aquí han mejorado los tiempos todavía no están conforme a la ley pero han mejorado fue porque hubo muchas reclamaciones administrativas sobre el silencio administrativo que era irregular y eso obligó a la administración bueno obligó favoreció que en la administración los que tenían que reclamar dentro dijeran mire tenemos este taco y aquí o ponen más personal o esto no sale y reforzaron el personal de la administración es decir que aunque no nos haya servido para todo para algo se sirve entonces que se plantea ahora por un lado la vía administrativa con las rentas mínimas y que habría que hacer habría que presentar la idea que tenemos es que esta acción sea una acción colectiva que se visualice para que tenga más fuerza entonces el planteamiento es elegir un día toda íbamos a elegir los juicios de Extremadura que no sé si habéis oído pero el año pasado como en Extremadura hay muchas rentas mínimas que se están retrasando y algunas otras que allí si tienen toque que las dejan de percibir y la gente se queda con la noche y el día pues allí se hizo una serie de reivindicaciones y entre otras reivindicaciones para exigir esto se ocupó la televisión y les pusieron una denuncia les piden unas unas multas muy cuantiosas e incluso prisión entonces los juicios pensábamos que van a ser a mitad de mayo y la idea era en este mes me informando y en mayo hacer una acción única en todos los sitios de España donde pudiéramos un poco resaltar las dos cosas que exigir derechos no puede ser un delito y que hay derechos que no se están cumpliendo que se tienen que cumplir y la reivindicación de la renta básica ¿no? ¿qué pasa? que se han retrasado los juicios y nos hemos enterado hace poco entonces la fecha de inicio todavía no la tenemos definida puede puede que que fuera alrededor del 1 de mayo que está también la reivindicación fuerte a nivel europeo de la renta básica y pudiéramos tener más escucha y luego en junio que serán los juicios volver a a una segunda carga por decir de alguna manera porque en esta primera además no nos daba demasiado tiempo para hacer toda la toda la información a toda la gente pero bueno no obstante cuando en la página hay un un mail yo creo si no le hay es marea básica arroba gmail en el panfleto si verdad y que lo que tendría que hacer la gente que quisiera participar en esto es informar vamos a participar probablemente seamos tantos hemos pensado hacer la acción en no se donde para con toda la información de todos los sitios poder poder ponerlo en evidencia entonces la reclamación es individual es decir cada uno reclama sus derechos lo vamos a hacer colectiva en el sentido de que son derechos que vamos a tener todos en la medida que se consigan se haría esta reclamación y que pasa con el procedimiento administrativo en las propias formularios de la web está escrito todo lo que os voy a contar porque es un poco lío entonces la primera página explica cuáles son todos los pasos y luego en las siguientes ya está la reclamación propiamente entonces los primeros pasos en el derecho administrativo son los siguientes uno reclama el derecho que cree que tiene y la administración tiene tres meses para contestar si en esos tres meses no contesta se entiende que es un silencio administrativo en principio la administración no tendría que utilizar el silencio administrativo tendría que contestar pero si no contesta se entiende que es negativo pero como uno aunque tenga un silencio negativo no está seguro si es que la administración se le ha pasado o es que hay razones para ese silencio negativo entonces lo que uno hace es reclamar nuevamente exigiendo que esa segunda reclamación no está todavía en la huella porque como faltan tres meses vamos a ir por partes entonces en esa segunda reclamación uno lo que pregunta es por qué me ha denegado esto y la administración tiene que decir si es que se le ha denegado pues por qué motivos y si no se le ha denegado sino que simplemente es que pues no tuvo tiempo de contestar o lo que sea pues plantear que sí que te lo han concedido lo que esperamos es que se deniegue porque las leyes no dicen lo que la carta social dice eso es lo primero que nos van a contestar entonces a partir de ahí podemos ir a un tribunal a exigir que se cumpla la carta social que está por encima de la ley autonómica porque la carta social es parte de la constitución y está por encima entonces ir a un tribunal es decir en este caso pedir un abogado de oficio para que te pueda porque en principio quien lo va a reclamar son personas que no cubren ingresos por tanto tienen derecho a un abogado de oficio entonces entraríamos en el procedimiento judicial que bueno tiene varios estamentos y hasta que no se agoten todos incluido el tribunal constitucional no se puede pasar al al tribunal europeo por eso esto es largo que nos da de ventaja que sea largo bueno ventajas que podemos tener tiempo para contárselo a más gente y que la y que las demandas colapsen los juzgados con lo cual van a tener que van a estar en la obligación moral de que los juzgados funcionen y por tanto dar una solución a todas esas demandas que están contra ley este es el objetivo eh esto por una vía como no queremos que una vía nos cierre posibilidades las otras vías serían las que os decía para las eh rentas activas de inserción para los subsidios de desempleo eh para todas las prestaciones por desempleo por debajo del umbral que también las hay que he visto hasta en el mes pasado una de 57 eh para todas estas prestaciones y subsidios eh sería la vía de lo social que es un poco más rápida aunque aún así puede suponer todo el procedimiento también dos años entre medias si hay muchas demandas habrá muchos jueces y a lo mejor algún juez tiene la valentía de hacer cumplir la ley y entonces acabamos antes pero bueno esto es ir viendo como van las cosas y otra otra posibilidad que tenemos es la de la seguridad social en la seguridad social podríamos reclamar tanto las pensiones contributivas que están por debajo del umbral como las prestaciones por hijo a cargo las prestaciones por hijo a cargo ya estamos haciendo la la reclamación ¿vale? el modelo eh esa es muy importante porque en este país eh los datos que están que están sacando todas las organizaciones dicen que la población en número y en cuantía más pobre es la infancia con lo cual empezar por ahí estaría muy bien porque es poner en primer lugar pues a los que peor lo están pasando ¿no? que son los hijos y las familias con hijos ¿no? eh tenemos una oportunidad pero hay que valorar y que probablemente sea a finales de este mes entonces vamos contra el reloj y no sé si nos va a dar tiempo pero quizás fuera un buen momento para empezar además con esa reclamación en particular con la de las prestaciones por hijo a cargo en la seguridad social de los de los distintos lugares eh no sé si se me olvida algo en agosto tenemos eh ya en agenda una reunión en Valladolid de la marea básica eso nos permitiría poder eh hablar entre todos los territorios que está pasando en cada sitio con las reclamaciones que que evolución han tenido eh que es lo más importante si se si se hace que cada grupo eh se comprometa en apoyar a la gente que lo va a hacer de manera individual y que no se queden solos y que sea una cuestión colectiva porque una reclamación no deja de ser para todo el mundo una situación desagradable violenta que que le enfrenta a a a las organizaciones o a los jueces a en fin entonces vosotros estáis más que acostume así que aquí es el último sitio donde tengo que convenceri Theseo jajajajajaja pero bueno en otro sitio sí hay que insistir más en esa parte aquí aquí no tanto Y no sé las preguntas que quer Juan씩 harman aquí Así, a grosso modo, la campaña está apuntada. Entonces, no es que la gente no se entere, no es que la gente no sepa qué ayudas le corresponden. No, es que está hecho para que no te enteres. Para que no sepas qué te corresponde y para que si te enteras que no te enteres, ¿por qué no te corresponde vivir como una persona dignamente por encima de un hombre de la pobreza? Porque al final, unos dicen, no, no, es que ese no cotizó, que hubiera cotizado. Y el otro dice, no, no, es que ese no cumplió con ir a la búsqueda de empleo. Y es que el otro no cumplió con presentarse a la oficina en no sé dónde. Vamos a ver, cuando empiezas a rascar y conoces a la gente dices, pero vamos a ver. Y todo es un fraude, además, esa es la otra característica, todo el mundo defrauda. Hombre. Vuelvo el 67 euros. Yo reclamo los 67 euros porque yo sigo siendo madre soltera con mi hija en la misma situación. El problema de las prestaciones en este momento no es que no se cumplan porque alguien hace las cosas mal. Es que las hacen con la ley en la mano. Es que son las leyes lo que están mal. Entonces, el asunto es, ¿puede alguien vivir con una pensión no contributiva autónomamente? Pues no. Y si encima tienes familia, ya ni te cuento. Es una... Hay dos formularios para el BEMI y uno es por la espera, porque yo me traía secretaria y he mucho tiempo esperando. ¿A partir de cuántos meses de espera se puede hacer la elección? En esa... Vamos, creo que en todas será lo mismo. Por la presidencia administrativa son tres meses. A partir del tercer mes se puede hacer. Y luego hay un tiempo en el que se te caduca también el tiempo de hacerlo. Bueno, ¿sabes? No recuerdo ahora mismo si son otros tres. Bueno, pero en el formulario, en la primera página, pone cuántos son los tiempos en cada una de las cosas. Si tú tienes un derecho, tienes un derecho. No te le pueden eliminar porque la administración no tenga personal o porque no tenga presupuesto suficiente. Es que tiene un derecho que cumplir. Porque si el derecho a la vida y a la vida material mínima no es el primer derecho que tiene que cumplir un Estado, pues me lo cuenten, ¿cuál? No te lo ponen. Aquí, pero no te lo ponen muchísimo. Gracias por ver el video.